Ecuadorianos, desde la presidencia de la Asamblea Nacional, a la que llegaré, derogaré la ley de educación actual que prohíbe el ingreso de los jóvenes a estudiar en la universidad. Todos tienen derecho a ser ciudadanos educados. Yo daré libre ingreso a la universidad de la juventud ecuatoriana para que nunca más 900.000 jóvenes se queden sin estudiar y en las calles. Vota 10 la de los pobres. Hoy vuelve la esperanza.